Bueno, y en Seren en Chile queremos ahí seguir analizando la figura del exdirector de la DIN, Manuel Contreras, quien murió anoche ahí en el hospital militar y fue cremado esta mañana en compañía de sus familiares. Y para eso nos acompañan los periodistas Cristian Echeverría y Erick López, quienes han cubierto diversos casos de derechos humanos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Quiero hermano, excompañero de Vivo. Excompañero, si estuvimos en la Vivo trabajando hartos años también. Sí. Bueno, y ustedes dos, ¿para qué decir? También pasó en la Vivo Vivo. Sí. No, y en tribunales, ¿cuánto tiempo también? Yo en tribunales llevo 18 años. ¿Y tú, Erick? Yo ya estuve en tribunales unos 10 años. Un poco más. Sí, 10, 12 años. Lo cierto es que en ese periodo les tocó a Manuel Contreras cubrirlo en varias ocasiones. Mucha oportunidad. ¿Cómo era cubrir esas pautas con Manuel Contreras? Me imagino que nada de fácil. Era después de cuando él ingresa ya, perdón, antes que ingresara a la cárcel, cuando es por Sandoval Rodríguez, él iba a varias veces a ser notificado de sus procesamientos. Y ahí era un guardaespaldas del ejército que le proporcionaba el ejército. Entonces, imagínense, en tiempos de democracia se mantenía aquello. ¿Qué año estamos hablando ahí más o menos? Entre el 2000... Sí, el año 2000. Exactamente. ¿2004? ¿Tuviera que se diera hablar con usted en ese minuto? A veces. Sí, a veces. ¿Y cómo era? ¿Tenía esa mirada, esa parada? Sonriendo. O sea, usted lo sonreía. Sí, era bastante... Irónico, tono fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su tono de voz era bastante fuerte. Además, se sonreía, como decía Eric, casi burlonamente. Y, en definitiva, las respuestas eran muy fuertes, pero poco creíbles. Pero lo que más recordamos nosotros son los guardaespaldas de los escoltas de Manuel Contreras. ¿Por qué? Cómo van, cómo venían. Pero más venían que iban esos. ¿Sí? ¿Ira de todos los días eso? Cada vez que iba. No, cada vez que iba era exactamente, era pelear. Y no solamente con. Con, 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 con. Que se veían, que no se veían en las cámaras. Es que eso llama la atención, porque en las cámaras no se veía eso. No, no. Todo hacia abajo, codazo. Es esto una vez. Una vez. Solamente una. Quetagonista acá, el señor Echeverría. Sí, te llegó una... No, 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 no. ¿No? No, no. Yo, afortunadamente, no fui yo quien recibí. Fue otro compañero. Fue otro compañero de la obra. ¿Y por qué se da esa dinámica, había como una orden, respecto a Manuel Contreras, de generar ese, ese cuerpo de protección? Es que era esta situación de reverencial, explico yo, que tenían toda la gente acompañada siempre a Manuel Contreras. Él ejercía un poder absoluto. Imagínense que contaba el ex ministro Alejandro Solís, quien solo le dictó más de 300 años en penas, que va, lo acompaña un gendarme, un oficial de gendarmería a Manuel Contreras cuando había un interrogatorio. Y llega y Contreras le pide a la... de gendarmería, le pide, traigan mi maletín, por favor, a su orden, mi general. Un gendarme. Ese era el nivel de influencia que tenía Contreras. Y eso hace mucho... tú puedes entender esa frase con lo que dice en la última entrevista a Manuel Contreras acá en CNN, la del bastón. La famosa frase del bastón, cuando Daniel Matamala le dice, pero esto es una cárcel. No, no es una cárcel. Sí, es una cárcel. Hay gendarmes que están custodiando. No, no, no me están custodiando. Pero, ojo, le dice, hay un gendarme detrás tuyo, suyo, que lo está cuidando. Lo tengo para que me tenga el bastón solamente. Ese era Manuel Contreras. Ahí te puedes dar cuenta cuál era... Sí, yo le puse por favor. Nunca fue por favor. Sí, nunca fue por favor. Ahora, esa referencia, de acuerdo a lo que ustedes persiguen, se veía más a un tema de temor o que en verdad inspiraba respeto. O había temor en el entorno... A nivel, con esa lógica militar que incluso tiene gendarmería, yo creo que era una cosa de admiración. ¿Sí? Diría yo. Sí, sí, admiración. ¿Es un personaje admirado dentro del ejército? Manuel Contreras. Yo creo de algún sector, absolutamente. De algún sector. A lo mejor el sector es de nuevo ahora que han estudiado filosofía. Sí, que hay otra malla curricular dentro de... Exactamente. Efectivamente, ya yo diría que no. Pero efectivamente, la carrera militar se respeta mucho lo que tienen que ver los grados. Entonces, él llegó a ser general y los que tenían un grado menor, efectivamente, se hacían notar. Se hacía... Y él, y Manuel Contreras, efectivamente, lo llevaba a eso. Hacía notar su grado de general ante los que eran menores en el grado. Por eso el tono de mando, por eso que los mandaba... Yo no recuerdo lo que dicen los libros, varios colegas han escrito libros, yo no estaba en ese tiempo, era niño. Entre 1973 y 1977, Manuel Contreras todas las mañanas estaba junto a Augusto Pinochet. Ahí en el edificio Diego Portales. Y ahí cuando él va saliendo, y eso es un episodio poco contado, que hay un motorista que era, si mal no me recuerdo, era el del Mir, que le pone una bomba encima del auto de Manuel Contreras y no detonó. No detonó. Eso fue en los años 70. Exactamente. Era una reunión todos los días y ese, me imagino, se juntaba con el, bueno, con el presidente de la época, el Todopoderoso. Él se relacionaba todos los días con él. Incluso creo yo que la ley de amnistía, que termina la DIN a cierto 77, la ley de amnistía se diste en el 78. La ley de amnistía se diste en un nombre de Bellio, Manuel Contreras, porque ahí Estados Unidos empieza a presionar a Chile en todo ámbito por el atentado que se registra en Washington con Orlando Letelier. Y ahí Pinochet aplica la ley de amnistía, pero tiene nombre de Bellio, esa ley de amnistía, para salvar a Manuel Contreras. Y efectivamente la ley de amnistía hubiera sido impresentable que hubieran dejado todo dentro de la ley de amnistía. Queda exclusivamente fuera de la ley de amnistía el caso de Letelier. Tanto es así, que después en el año 91, llegada la democracia, se comienza a investigar el caso que no estaba amnistiado, que era el caso Letelier. La condena, se me lo recuerdo, de la Suprema fue el año 94, el caso que investigó Adolfo Bañado. 94 o 95 debe haber sido la condena de la Corte Suprema, exclusivamente por ese caso. Ahí, en ese instante, comienza a cambiar. Comienza a cambiar, yo diría, lo que es la... Pero José, hay esos años que se detiene. Nadie presenta ninguna acción. Nadie, nadie. Hasta el año de enero de 1998, fíjese que yo todavía tengo esa nota. La primera querella contra Pinochet. Que la presentó el abogado, el abogado, el abogado Contreras, junto a Gladys Marín. Y sabe que estábamos ahí varios periodistas, yo era bastante joven, pero tenía periodistas de más edad, y que incluso varios, habían dos que habían sido presos políticos, o sea, habían sentido el rigor. Y todos se reían de presentar una querella contra Pinochet. Era una ridiculez. Y yo miraba, mi colega, porque uno se conocía un poco menos de derechos humanos, yo no tenía muchos conocimientos, no sabía todas estas barbaridades que habían pasado, era bastante joven. Y me doy cuenta que el abogado, me acuerdo, Eduardo Contreras, lo presenta con una, podría decir yo, con dignidad, diciendo, van a designar un ministro de afueros, nosotros no conocíamos. Con un convencimiento. Nosotros no conocíamos que era un ministro de afueros, ninguna de esas. Y lo designan a Juan Guzmán, que finalmente dicta la primera condena contra Pinochet, investiga caravana a la muerte con Manuel Contreras. Y ahí, efectivamente, cuando, primero se dan dos cosas. Se presenta la querella de Eduardo Contreras con la Gladys Marín, ya pocos creían que iba a ser acogido. Luego es acogida y nombran al ministro de afueros Juan Guzmán. Y ahí tampoco muchos lo creían porque... Pero si él mismo lo reconoce. Sí, lo reconoce. Que él era un hombre de derecha. Era de derecha. Recordemos que Juan Guzmán reconoce que el día 11 de septiembre de 1973, él festejó el golpe militar abriendo botella de champaña. Lo dice tal cual. Vamos a seguir hablando del 98 en adelante, después de la pausa. Ya seguimos conversando acá con Cristian Echarría y Eric López sobre Manuel Contreras, que en el año 98, bueno, y mucho hay de una historia que contaban de Manuel Contreras, que él desafiaba mucho en términos de que él no iba a terminar nunca en la cárcel. Y que después... Que no iba a morir en la cárcel. Que no iba a morir en la cárcel. Y después que la cárcel Punta Peuco había sido una cárcel hecha para él, prácticamente. Bueno, ahí... ¿Qué tanto hay de cierto en toda esta historia? Yo ahí le puedo... Sabes que ahí yo le encuentro razón. Yo creo que Punta Peuco era una cárcel hecha para él. Y creo que la presidenta Michelle Bachelet en estos momentos no tiene otra, entre comillas, de cerrar Punta Peuco. Su antecesor, Piñera, cerró Cordillera. Y ella no puede quedar más atrás y no cerrar. Punta Peuco se lo estaba pidiendo a gritos. Las agrupaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos. Y dicen que por ahí ya se está incluso viendo un lugar ahí donde trasladara los reos que quedan ahí. Yo creo que sí. Y ahí va a tener toda la razón Manuel Contreras. Tal cual. No se me hicieron destacar, se me hicieron para mí. O sea, es real esa historia. Sí, lo dijo, lo dijo. Cuando sale la condena se compra los terrenos y se empieza a construir Punta Peuco porque sabían que no solamente Manuel Contreras eran acompañados por cuatro o cinco más que iban a ser condenados. Y ahí empieza a ser... Claro, el brigadier Espinosa. Marcelo Morenvito que va en la pole position. Van 347 años. 307, 300 por ahí. Y después lo sigue Casnov con 300 y algo. Pero están ahí. Ese es el pódium de las condenas en este instante. Bueno, ¿cuánto cambia Manuel Contreras cuando empieza a darse cuenta de que lo empiezan ya a condenar? Yo creo que no cambia. Yo creo que se mantiene hasta el día de hoy inocente. La CIA fue la que mató a Letelier. La CIA fue la que mató a Carlos Pratt. La CIA fue la que le hizo el atentado a Bernardo Leito. Nunca cambió. Hay una cosa que cambia. 2005, 18 de noviembre. Careo con Pinochet. Tal cual. Y ahí le dice Pinochet, usted ordenó matar. No a mi general. Usted sabía. ¿Cómo fue ese careo? Porque ustedes participaron, ustedes estuvieron ahí. Nosotros llegamos ahí. Fueron dos de los tres, pero ¿cuántos periodistas eran como tres? Llegamos tres de esa mañana. Tres. Tres, cuatro. ¿De esos tres? Cuatro. Cuatro, éramos cuatro. Bueno, esos cuatro son ustedes dos. Está la mitad acá. ¿Cómo fue ese careo? ¿Cómo fue ese día? Emocionante. Fue una cosa más, era un hecho histórico. Y teníamos la noticia, bueno, a Eric le llegó el dato, que fue confirmado después, pero esa información la teníamos dos días antes, un día antes, no me recuerdo. Y el temor era que se filtrara esa información. La teníamos, pero en reserva absoluta. Ahí yo persigo a Juan Carlos Manz. A Juan Carlos Manz, el momento. Y tú entretuviste ahí a la otra gente. Sí. Porque al abogado de Manuel Contreras va a notificarse de esta diligencia. Entonces va a notificarse de la diligencia y para que nadie se diera cuenta, Eric habla con él y yo hago la distracción con los otros periodistas y me pongo a hablar con ellos de cualquier cosa, de fútbol, de lo que sea, para que no vieran a entrar a Juan Carlos Manz, donde el juez confirmó el Eric ahí ese dato y al otro día estábamos. Y yo salgo a Juan Carlos Manz y lo dejo como a 10 cuadras del Palacio de Tribunales. Del Palacio de Tribunales. Y ese careo, casi no suelo al taxi. Y ese careo, para que conozcamos un poco el detrás de la noticidad de toda esta cosa, porque claro, el careo en su minuto se supo, pero ¿qué ocurría en los alrededores? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el sistema de seguridad? ¿Qué había detrás de todo esto? No fue el club militar de lo curro. Pasó muy por debajo. Un club militar de lo curro. No había ni siquiera carabineros, después llegan. Después llegaron todo. Cuando llegaban los móviles y todo. Nosotros, eso comenzó a las... llegaron poco antes de las 9 de la mañana. Sí. Llegó primero Víctor Montilio, el fallecido ministro que fue el que ordenó el careo. También un ministro que él también decía que él apoyaba la ley de amnistía. Pero para que nuestros televidentes sepan, si usted ve los expedientes, si usted ve los relatos, si los lee, son escalofriantes. Ninguna... son de tal horror que yo creo que ninguna persona que pensaba distinto los convence. Juan Guzmán se convence inmediatamente de lo que había que investigar estos crímenes. Víctor Montilio hace una gran labor y lo mismo él también. Él firmaba a favor de la ley de amnistía y todo eso lo cambia. Hay un relato estremecedor, un testimonio estremecedor que hace cambiar la postura de Juan Guzmán. Bueno, es tan estremecedor el relato, que no se puede decir acá en este instante, de una detenida en ese instante, una opositora al régimen militar, la detienen, y lo que hacen con ella es tan escalofriante que la verdad que yo no lo podría contar en este instante. Y ese testimonio hace cambiar la postura de Juan Guzmán. Lo quiebra. Lo quiebra, lo quiebra, sale llorando de su oficina una vez que termina ese testimonio. Pero sí, la penúltima, el caso Rinconada de Maipú, la penúltima condena contra Contreras, que fue hace dos semanas, ahí aéreos eran milistas, son seis miembros de una familia, y en Villa Grimaldi le hacen beber aceite caliente, hirviendo, como tortura. Cosas de ese estilo más o menos aparecen en los testimonios. Bueno, y Manuel Contreras, ¿y qué se va con Manuel Contreras? Muchos secretos. ¿No hay posibilidades que parte de esos secretos hayan sido compartidos, o haya alguien en vida que sepa de estos secretos? Yo creo que no. Ahí dicen, hay unos documentos que salieron a Alemania, justamente, que ahí están los vínculos con Paul Schaeffer, que salen en el 78, que dicen que varios de esos fueron interceptados por la CIA, incluso algunos, pero eso nunca más se supo. O sea, efectivamente, con la muerte de Manuel Contreras se va parte de la historia, entonces. Y los detenidos desaparecidos, los familiares no van a poder quizás saber nunca lo que pasó en cierta parte de la historia. Creo que eso es efectivo, no, no, va a haber, no creo que la familia tenga antecedentes. No, difícilmente, yo dificulto que la familia tenga antecedentes, tenga algunos papeles, información que puedan colaborar, dificulto. Y quién era en su círculo cercano de él, dentro de la DINAM, Morembrito, Casnov. ¿Y no hay información que, por razones quizás de investigación, de privacidad, se mantenga todavía en reserva y que todavía no sepamos en torno a otros casos en los cuales quizás todavía no tengamos conocimiento de Manuel Contreras, por último, para saber parte de lo que todavía no se sabe? ¿O ya todo lo que hizo Manuel Contreras eventualmente ya quedó ahí? Yo creo que violadores de los derechos humanos todavía pueden existir. El ejemplo claro es... No, 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 que trabajan para el ejército hoy en día. El caso quemado, el caso quemado, el caso quemado. O sea, Castañer, un tipo que a todas luces, una persona que todo lo que hizo, que prendió fuego, tal como lo relatan los testigos del caso, y trabajaba actualmente para el ejército. O sea, no entiendo cómo un ejército que supuestamente tiene, no sé, por equipos de inteligencia, no sé, no pueda saber que esa persona estaba involucrada en un caso como ese. No puede ser. Entonces, si el ejército no tiene, no sé, unidad de inteligencia, van a llegar, los bolivianos van a llegar acá cuando van a estar acá en Santiago y vamos a ver que va a tener, no sé, una invasión, no sé. Ya, Cristian, Erick, muchas gracias por estar con nosotros acá. Gracias. Que estén bien. Nosotros cerramos estos 30 minutos de noticias, nos vamos a una pausa y regresamos con más informaciones.